Buenas tardes, estamos reunidos para hacer el sorteo de la cuota al día de nuestro bingo de todos. Los niños cantores de acá van a proceder a sacar el cartón ganador. Juan Dona, de Tomás Lugares. ¡Oh, bueno! ¡Qué susto! No esperé que me dijiste Juan y dije, bueno, acá va a estar. Juan Dona. Juan Dona. Está bueno. Bueno, invitamos a Juan Dona a que pase por acá la semana que viene para llevarse su premio. Y bueno, y recordar que el mes que viene, en octubre, es el sorteo del extracontado del bingo. Que bueno, quien no lo haya comprado todavía puede venir a buscar un bono acá que lo vamos a atender. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos.